Música Que se despide de todos ustedes De Hacienda, de Cabaña De los sagrantes De este hermoso estado de Guerrero Y le vamos a la América Los reyes de la cumbia playera Luz Alcrui Todos nosotros Bajo un solo mando Un solo jefe Un solo líder Y es el hombre de la guitarra Director musical y artístico Cantautor El ángel El alma El cerebro El corazón La imagen del rumbo Juan Carlos Vicente Ramírez El Quique Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!